Un asunto político, cuando me metieron casi todo el Código Penal en el movimiento, en la defensa del petróleo en Tabasco, 11 delitos y órdenes de aprehensión y sobrevolaban los helicópteros por encima de la casa. Agradezco mucho a dos mujeres que fueron a sacar a mis hijos y llevárselos a un hotel por la presión y todo. Pero lo que querían era que huyera o que fuera yo a buscar un amparo. No, no, y no se atrevieron, Zedillo y Chaofet, porque estamos defendiendo una causa justa, defendiendo el petróleo. Entonces, todo esto es muy aleccionador. Estamos viviendo tiempos interesantes, muy interesantes. Y va a continuar la guerra sucia, lamentablemente, pero tampoco es algo nuevo. Acuérdense del peligro para México, cómo nos robaron la presidencia, dos veces. Y estaba bastante complicado. Saben, cuando el desafuero lo que puso el que era de comunicación social, de Salinas, Otto Granados, que en el gobierno anterior fue secretario de Educación y antes gobernador de Aguascalientes, o sea, fue secretario de Comunicación de Salinas, luego con Zedillo, gobernador de Aguascalientes y luego secretario de Educación. Decía cuando el desafuero que iban a cometer un grave error si no me encarcelaban, porque Maquiavelo recomendaba que había que acabar, destruir completamente al enemigo. Lo decía peor en un artículo, ahí en el nuevo libro lo recuerdo, pasa el tiempo, se convierte en secretario de Educación, impulsa junto con Claudio X. González, porque son los mismos que los conozco, aunque se disfracen, son los mismos. Se ponen de acuerdo para llevar a cabo por la fuerza la llamada reforma educativa y desprestigian a los maestros. Toda una campaña culpando a los maestros de que por eso no se avanzaba en la educación en México, cuando son una serie de factores que hay que enfrentar, como lo estamos haciendo, y nunca desprestigiar a los maestros, nunca se había hecho, nunca habían ninguneado tanto a los maestros como el gobierno anterior para imponer la mal llamada reforma educativa. Ahora no, ya estamos por terminar, no han dejado a los maestros de dar clases, es un ambiente distinto, también lo tengo que estar subrayando, porque si no se olvida. Ah, bueno, recuerdo que decía Otto Granados, es que ya saben quién, lo que quiere es que se sigan vendiendo las plazas. ¿Saben qué le contesté?, que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Entonces, hay que seguir polemizando, todo esto ayuda mucho. Gracias a todos.